Se quedé agotada de caminar, descansa en mí, muchachito. Bajo tu mirada veo la soledad, hiriéndote, muchachita, de ojos tristes. Dime lo que haces lejos de tu hogar, confía en mí, muchachita. Cuéntame el motivo que te hace escapar, me atendí, muchachita. Ojos tristos. Desahógate en mis brazos, calma en mí todas tus penas, y haz que salga la tristeza que hay en ti. Bebe un poco de mi vino, siéntate junto a mi amor, y sonríe para mí, muchachita. Sobre tu semblante nace una sonrisa, tus ojos brillan, muchachita. Sientes un alivio en el corazón, ya no estás sola, muchachita.